Yo renaceré, cierro en primavera, tal vez regresaré, gaviota descoyerá, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser, distinto al que yo he sido. Águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Sin miedo alguna de caerme, segura al fin de levantarme, seré una eterna caminante. Yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones, amigo mío, intentaré hacer verdad mis ilusiones. Tendré mi rumbo definido, y así feliz de haber nacido, mirando al cielo al infinito. Tendré mi rumbo definido, y así feliz de haber nacido. Tendré mi rumbo definido, y así feliz de haber nacido, mirando al cielo al infinito. Yo renaceré. 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 Gracias.